Señoras y señores, esto es para recuperar el abrazo sincero A mí no me importa nada, cada quien con su cara cual Pero si tú hablas de mí, hazlo de frente y no por detrás A mí no me importa nada, cada quien con su cara cual Pero si tú hablas de mí, hazlo de frente y no por detrás Oye, jamás super mal, las negras gritan lo mal Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están Oye, jamás super mal, las negras gritan lo mal Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están A las niñas lindas les gustan bonitos, pero con callito en las manitos Chapea el monte, cultiva el llano, la vida real es otra mi hermano Tú que eres una estrella arrogante, pero a ti te falta huevo para echar pa'lante Eres una triste hormiga, con ínfulas de elefante Oye, jamás super mal, las negras gritan lo mal Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están Oye, jamás super mal, las negras gritan lo mal Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están Escucha maniquí de tienda fina, no vengas a mostrarte como un buen man Que cada que doy la vuelta, tú me tierras el puñal No sigas posando que te ves mal, te cambio posando por pensando más que tal Apaga el televisor, te está haciendo mal Bueno, que esté bien claro Que cada quien con su cara cual Bueno, que esté bien claro Que tú conmigo ya no vas más Escucha, escucha, pero bueno Que esté bien claro No me interesa tu falsedad Óyeme, bueno, que esté bien claro Quítate la máscara A mí no me importará Cada, cada quien con su cara cual Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás A mí no me importa Na, 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 na Cada, cada quien con su cara cual Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás Vive tu vida tranquilo Y no estés pendiente de los demás Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás Hay primero que mirar pa' dentro Y dejar de mirar pa' atrás Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás La verdad sin maquillaje Yo la traje y te chocó Eso fue que te tocó Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás Pablo tu cumple, Pablo tu cumple Aquí te dice la verdad Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás Y por fea que entasea La verdad es la verdad Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás Me choca mucho la gente falsa Pero mentirosa más Pero si tú hablas de mí Algo de frente y lo por detrás Repito Me choca mucho la gente falsa Pero mentirosa más Gracias por ver el video